¿Qué es el Fiscal General de la República? De acuerdo a la información, el exfuncionario fue detenido por la Policía Española en Málaga con fines de extradición a México. Cabe recordar que Lozoya-Austin tiene varias órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados del caso Odebrecht y de otras relacionadas con la compra-venta de la planta agro-nitrogenados. Entonces, altos hornos de México. Lo curioso es que el gobierno de López se cuelga una medalla que no le corresponde en la captura. Además, no dice nada de los 2 mil millones que le entregó la Fiscalía General al gobierno federal, ni de los 3 mil millones que hacen falta en una cuenta que mostraron apenas hace unos días y que tiene que ver con cuestiones del Infonavi. Y mucho menos se dice nada de los miles de millones que se han perdido luego de la cancelación del aeropuerto. A ver, el tema aquí es, a mí me parece muy claro. Número uno, qué bueno que detienen a Emilio Lozoya. No le han podido probar nada. Yo no sé, insisto, si soy repetitivo o lo lamento, pero yo no sé si es o no una rata. Que lo investiguen, me parece correcto. Pero, número dos, no va a ser tan fácil porque para que se consiga la extradición necesitan demostrar que hay un delito. Y por supuesto que Emilio Lozoya no está con las manos atadas ni con la boca cerrada. Y se va a defender. Entonces, primero tienen que demostrar en la justicia o ante la justicia española que realmente hay un caso para que logren la extradición. Y si no hay un caso, pues lo dejan libre. O sea, ese es el tema. Número dos, número tres, perdón. Esto, esta detención, le sirve al señor López como otra cortina de humo. ¿Sí? Ya lo hizo con Rosario Robles, lo hizo con el señor Ancira, un empresario, lo hizo con muchos. Le va a servir para gritar y... ¿No? Lo cierto es que nadie sabe si realmente tienen pruebas o no. ¿Por qué hasta hoy lo detienen? Y luego, lo detienen supuestamente porque habría recibido, creo que 10 millones de pesos de Odebrecht. De dólares, perdóname, 10 millones de dólares. Cuando aquí está el baile de los millones, esta noche, hoy en la noche, López va a pedir moches a los empresarios. Es un moche lo que les van a pedir, no mamen. O sea, el que tiene que ir al tambo entonces es López. ¿No? ¿De dónde sacaron los 2 mil millones que presentó el otro día el cheque ahí, Gers Manero? Ni siquiera se ha iniciado un juicio contra esas personas y ya se chingaron la lana. Eso es un robo. ¿Quién va a pagar el daño patrimonial que hizo López Obrador por el aeropuerto de Texcoco? No va a pagar nadie, no mamen, es un foa, pero a 10 o 20 veces más que el que hizo Salinas. El tema aquí es que no nos pueden venir ya con estos cuentos. Ay, si ya agarramos a Lozoya. Está bien que lo agarren y que lo investiguen y si es rata que se vaya al tambo. ¿Y los otros qué? ¿Cuándo? El propio López Obrador. ¿No? Promoviendo el moche de Estado, promoviendo la extorsión de Estado, promoviendo la tranza de Estado, no mames. Yo no me la trago. A mí no me la venden.